Hasta arriba de mi cajón que vaya envuelta la bandera ¡Eli, Isabel! ¡Eli! Ahí me contaba un señor lleno de experiencia y sabiduría En cuestión de este amor no se debe jugar con el sentimiento Y yo jugué y por eso hoy en día me arrepiento Pero cuánto lo siento que a veces quisiera volver a nacer Ese mismo señor fracasó cuando joven por ir despertó Le brindaron amor pero se confundió y siguió su camino En un atardecer conoció a una mujer y le dio cariño Ignoró aquel ayer y de entonces su vida Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Abandona la más buena que sufre, que es fiel y sincera Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Abandona la más buena que sufre, que es fiel y sincera Y no te dejaré en mi vida No te cambiaré por nadie Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena No te legitimaré en mi vida Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena a mi compadre Alcides López y su remolino chupamancha a Rubén Metaza y Guillermo Marrique a mi querido coronel Patiño Buenavista todos sus soldados me saluda a mi querido Buenavista 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 Gracias por ver el video.